bueno gente bienvenidas y bienvenidas a otro programa más de carnavaliando con chauvaní desde acá desde el anfiteatro canalla luna en el encuentro evaluatorio del carnaval de las promesas 2021 2022 y más preámbulos nos vamos al escenario porque el conjunto está pronto ahí adelante claudia porque se vienen estos parodistas con su parodia el principito con ustedes parodistas príncipes queremos agradecer a todos los que siguen acompañándonos desde el principio y a los que se fueron sumando a la familia de los componentes que están al firme en cada momento a los actuales técnicos y a los que hoy no nos pueden acompañar a los ex componentes que siempre nos brindan su cariño y por supuesto a nuestros chicos que les toca cargar en su espalda decisiones ajenas que los afectan directamente y que aún sin poder hacer nada al respecto para cambiar la situación guardan su dolor para ver lo mejor que cada uno arriba del escenario por último darles las gracias a nuestro loco soñador por la confianza el cariño y el apoyo que cada día les brinda desde el lugar que le toque ya se acerca o a la distancia siempre diciendo presente le dedicamos el espectáculo con especial cariño a la abuela lana por siempre un príncipe en el corazón ficha técnica textos tatún cuesta en escena martina linoa arreglos corales diego romano coreografías melina caballero peinados vanessa carvajal maquillaje micaela lópez y mariana fernández coordinación general gabriel conté y celeste chef ayudante de coordinación tenés a flores gliciana fernández nombre del espectáculo entre boas y sombreros dirección general ana maría cortado y el loco soñador bien fuerte el aplauso abre este espectáculo del encuentro evaluatorio que lleva el nombre del señor agustín morgado el concurso oficial del carnaval de las promesas parodistas príncipes agustín morales 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 ¿Cómo se encontrar un buen dios a valo de agua para muy disfrutar? No, 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 no es importante porque el día de hoy era carnaval. Carnaval, carnaval. Atención, el vuelo pérez XXI está en punto de partida. Por favor, abro el truco y sus iconones, y no se ve en el seso siempre. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya casi no hay nadie, me muestre su imagen real. No quiero jugar, no pueden. ¿Por qué? Porque no están acá. Pero si dijiste que... Yo sé lo que dije. Ellos están acá, pero no están acá. Estamos juntos, pero separados. Conectados. No lo vas a entender. ¿Qué es eso? Un teléfono. ¿Vos no tenés uno? Acá no. Mi teléfono en el Hippie Planeta. ¿En serio? ¿Y qué modelo es? ¿Es nuevo? ¿Tiene buena cámara? Pero no sirve para conectar con amigos así como vos. Si queremos amigos, nos llamamos y vienen. Pero no podemos jugar por un teléfono. Así que no creo que sea tan bueno como el tuyo. Ah, pero tiene números. Claro, todos tienen números. ¿Pero qué modelo es? ¿Por qué te tenés a tanto saber cómo es? Tengo que tener siempre el último, porque los juegos solamente funcionan con el teléfono que esté a la moda. Y si no estoy a la moda... Y pierdo a todos mis amigos y a todos mis círculos sociales. Me quedo sin nada, ¿me entendés? No, no entiendo. Entonces nunca lo vas a entender. ¿Vamos a ver un atardecer? ¿Eh? No puedo. ¿Por qué? No puedo perder el tiempo en cosas aburridas. No, definitivamente no te entiendo. Si voy contigo a ver un atardecer, pierdo el tiempo de estar acá con mis amigos. Pero si estás sola, nunca lo vas a entender. Ya me voy. ¿Tan rápido? Necesito ir al lugar donde alguien precisa de un abrazo. O una charla de atardecer. ¿Me parece que? Nunca lo vas a entender. Conexión virtual no es lo mismo que conexión de verdad, sincera. Creemos que nos conectamos con quienes más queremos. Pero la verdad es que es la forma de nuestra mente de hacernos creer que lo estamos. Que no pasa nada si no doy un abrazo. Lo compenso con un mensaje. Es toda una ilusión. Eso me hizo acordar a un tiempo cuando creí ver a lo lejos un oasis. Y aún sabiendo de que era parte de mi imaginación, logré tomar toda el agua una semana en un par de horas. Porque mi mente me hacía creer que allí iba a haber algo que me salvara. Y la verdad es que cuando quise ver, la dura realidad me pegó de frente. Entonces, es allí que aprendiste que una conexión virtual está lejos de una realidad. Malviste, principito. Nunca me fui. Te dormiste mientras te contaba esta parte de mi historia. Perdón, principito. Es que tengo problemas mucho más grandes de los que podés imaginar. Todo el mundo tiene problemas grandes que alguien no se puede imaginar. Yo, por ejemplo, aún no tengo el dibujo de mi caja. Como no soy buena dibujando, mirá, te hice una de verdad para vos. Gracias, pero tengo que decirte algo. Sí, ya sé. No te sirve la caja. Claro que me sirve. Solo quería decirte que me gustan tus dibujos. Mis dibujos son malos. Por eso nadie los entiende. Perdí el tiempo intentando dibujar. El tiempo que se gasta atrás, sueño, nunca es el tiempo perdido. Si hubiera tenido alguien como vos que me dijera eso, tal vez hoy estuvieras hablando con una pintora. Pero ahora ya soy esto y punto. Vos podés ser lo que quieras ser y punto. El segundo planeta que visité creo que te puede ayudar. Cuando llegué me encontré en una situación un tanto incómoda. Todo el mundo vestida según su profesión, pero no actúan en consecuencia. No entiendo. ¿Te cuentas? No, definitivamente este no es tu camino. Pero... Nada, espero. Vos no naciste para esto. Hola. Ya estoy contigo. ¿Dónde estoy? Ya estoy contigo. ¿Que dónde estoy? Pero qué impaciente. Es el planeta de los sueños rotos. ¿Rotos por qué? ¿Cuántas preguntas te toca? ¿Uno más uno? Eh, dos. ¿Dos más dos? Tres. Perfecto, contador. ¿Contador? Y a partir de ahí vas a ser contador. Yo no quiero ser contador. Acá es ella quien decide qué hacer. Acá no se sueña, se obedece. ¿Y si yo no quiero? Te toca hacerlo. Cada una actúa funcional es lo que se necesita. La inteligencia es seguro, lógico, matemático. De vez en cuando se necesita gente para pintar, tallar, inscribir, entretener al resto. ¿Artistas? No, gente de la que no encuentra la inteligencia que necesita. Pero, ¿cómo no? Hay muchos tipos de inteligencia. Basta de chau, la siguiente. No quiero ser contador. Te toca hacerlo, es para lo que servís. ¿Y ella? ¿Ella lo que le tocó ser? ¿Futbolista? No, oficinista. ¿Y por qué se viste así? Porque de esa manera cada vez que pasa frente al espejo recuerda que no pudo cumplir su sueño. Si alguien tiene que creer en nadie para conseguir sus metas, eso es lo mismo. Eso es imposible. Alguien más tiene que creer en ti. Y acá nadie cree en nadie. O alguien tiene algo para decir. ¿Ves? Nadie cree en ella. Así vamos a su tarea. Yo creo en ella. ¿Qué dijiste? Que yo creo en ella y en ellas también. ¿Qué quieres ser? Sí. Yo quiero ser cortador de árboles. ¿Y tenés experiencia? Sí, claro. Llevo los últimos 30 años cortando árboles en el Sahara. Pero si ahí no hay árboles, señor. No te digo que se duelen. A mí me gustaría ser fotógrafa. Y a mí música. A mí político. Van a poder serlo. No es tan fácil. En este lugar necesitamos gente funcional que nos sirva. Nada de eso nos hace falta. Basta con su oportunidad. Con alguien que creara que sí podés. Yo quiero ser escritor de novelas del Goliano. ¿Y por qué no puede serlo? ¿Y por qué no sé goleano? Yo creo que no se roba el retorno para el ritmo mucho. ¿Por qué? ¿Por qué es quién? ¿Por qué es un broma? ¡Basta! ¡No lo escuchen! Yo quiero ser inventora y que si invento ya era la luz. ¿Qué invento? La radio, la telacolor, la computadora. Pero si eso ya existe. ¿No ves? Me lo invento todo. ¡Basta! No le sigan la corriente. ¿Y vos qué querés ser? Soy esto. ¿Eso es lo que quería ser? Soy lo que me tocó ser. Pero capaz que alguien no te dio valor a tiempo. ¡Dale! ¿Qué querías ser? No importa. Dale, le sigamos a la cuenta de tres. No tengas miedo. Una, dos, tres. ¡Cantante! ¡Lo que es más fuerte! ¡No tengas miedo! ¡Cantante! ¡Pero no importa! ¡Claro que importa! ¡Vos podés ser cantante! ¡Yo soy esto y punto! Vos podés ser lo que quieras ser. Solo hace falta alguien que confíe en vos. Existen muchos tipos de inteligencia. Y tal vez dentro ya sea cantar. O tal vez no. Pero ¿cómo podés saberlo si no lo intentás? No hace falta ser inteligente. Hace falta jugar sola por la que soñás. ¿Te digo algo más? ¿Qué? Me gustaría escucharte. Pero... Nada de peros. Vos no naciste para esto. No esperes imaginaridad. No hace falta genialidades. Sin juzgarse un cuerpo su habilidad de escalar un mágol, mirá toda su vida creyendo que es una idiota. Gracias, principito. De nada, cantante. Ahora te quiero escuchar. ¡Gracias! 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 Bueno, esto fue parte del Encuentro de Pareistas Príncipe de 2020-2021. Gracias, lo quiero. Bueno, espero que les haya gustado. Y estos, un poquito, los cuestionamos a todos en el teatro. Los queremos mucho. ¡Y vamos arriba, príncipe! ¡Gracias! 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 Adiós me voy, el tiempo que no terminó Y vas a llevar para siempre con vos Un príncipe en el corazón 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 Pausa, en el siguiente video nos vamos justamente porque se vienen humoristas descendientes.